El pasado fin de semana la presidenta municipal de Jalapa, Elizabeth Moreles García, hizo un recorrido por las calles Benito Juárez y Torno y Soldadura de la Colonia Nacional. Para verificar, el avance en la aplicación de concreto hidráulico a una vía que durante muchos años era solo una vereda estrecha y con lodo. Ahora, poco a poco se convierte en una solución más para la vialidad en la capital veracruzana. Se trata de 526 metros de concreto hidráulico de alta resistencia, garantizado para durar en perfectas condiciones más de 30 años, obra que llevará beneficios a medio millar de familias de la zona. Así lo explicó la propia presidenta municipal durante su recorrido. Seguimos trabajando, estas son obras con recursos de hábitat, aquí estamos invirtiendo un poco más de 3 millones de pesos, más los 5 millones de pesos de Francisco y Madero, estamos arriba de los 8.6 millones de pesos invertidos en las colonias. Nos comprometimos a trabajar por la gente que menos tiene, hacer las obras donde más se necesitan y lo estamos cumpliendo a pocos días ya de terminar la administración, seguimos trabajando. La aplicación de concreto hidráulico en esta estratégica vía de Jalapa era un añejo reclamo de los vecinos, que finalmente fue atendido por las autoridades municipales. Así lo expresó Felipe Cruz López, integrante de la organización Progresa Veracruz. Esta gestión la habían llevado desde hace ya 10 años y en algunas de las administraciones anteriores jamás les habían hecho caso, hasta que buscaron a la organización y gestionando junto con los vecinos de la calle, tocamos puertas con la presidenta municipal, que afortunadamente para la organización siempre han estado abiertas, siempre ha habido un trato favorable para nosotros. La obra considera además la reubicación de postes de la Comisión Federal de Electricidad y la nivelación de alcantarillas, para evitar que se sigan dando las inundaciones que afectan a los vecinos de la colonia nacional, con lo que se avanza en la transformación que requiere Jalapa.